Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y de Valledupar. Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y de su presidente Jorge Luis Rivero Larios. La Junta Directiva continúa trabajando desde casa, realizando gestiones y diligencias pertinentes al Magisterio. Y de igual manera, analizando las medidas del Gobierno Nacional, Regional y Local, a causa de la pandemia por COVID-19, que agudiza la ya grave crisis en el sector educativo. Así como acatamos el confinamiento como forma efectiva de prevenir la propagación del virus, también sabemos de la importancia de sentar y dar a conocer la posición de la organización sindical en la defensa de los derechos del Magisterio y de las comunidades educativas, aún más con la emergencia sanitaria sin precedentes. Pues bien, se ha venido conversando con las dos Secretarías de Educación sobre temas atinentes al Magisterio. También hemos establecido una comunicación con el Ejecutivo de FECODE, Domingo Ayala, representante ante el FOMAC. De lo anterior, concluimos lo siguiente. Se canceló el salario actualizado a la tabla del incremento del año 2020 con el mes de marzo en ambos entes territoriales. Por otro lado, el municipio de Valledupar pagó el retroactivo de los meses enero y febrero. En el ente territorial CESAR está pendiente el pago de dicho retroactivo. En diálogo con la doctora Esmica Zadiego Ramírez, jefe del área financiera de la Secretaría, nos manifestó que la doctora Lina está haciendo las respectivas liquidaciones de nómina y se prevé que la otra semana estarían pagando. Por otro lado, estaremos gestionando y presionando el pago del retroactivo para los maestros del Departamento del CESAR. Sobre el pago de los intereses a la cesantía, queremos decir que de manera tardía el FOMAC giró los recursos a los maestros, sobre todo a los compañeros docentes del Banco Agrario, donde los recursos llegaron solamente hasta el pasado viernes, generando incertidumbre y malestar en el magisterio. Hacemos un llamado al fondo para que consigne en las fechas establecidas por ley. De igual manera, le reiteramos a Domingo Ayala la difícil y precaria situación de los docentes pensionados por invalidez, a los cuales les adeudan dos mesadas de febrero y marzo, los cuales la mayoría ya enviaron su revaloración médica, y esperamos que la próxima semana se les esté solucionando el pago de su respectiva mesada. Frente al correo electrónico que le llegó a los docentes por parte del CIG, Función Pública, para actualizar datos de la hoja de vida y otras acciones, enviamos un oficio solicitándole a ambos entes territoriales que sean ellos como nominadores que notifiquen mediante una circular a los docentes. Producto de ese oficio, la Secretaria de Talento Humano de Valledupar le realizó una petición y aclaración al Departamento de la Función Pública. Estaremos atentos a la respectiva respuesta para dársela a conocer a los maestros del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar. Sobre la implementación del PAE en las comunidades educativas durante la emergencia sanitaria, FECODE se pronunció sobre el tema y fue claro en que a los maestros no les corresponde esa tarea y esa es la postura de aducesar y hacemos un llamado a los docentes y directivos docentes de no realizar dichas tareas en el entendido que no les corresponde. Frente al calendario académico, es un tema que se debe revisar en el entendido que no ha sido concertado con FECODE ni con los sindicatos filiales. Nos parece desacertada la modificación de los calendarios escolares decretando vacaciones siguiendo la rancia y anacrónica tesis de darle cumplimiento a las 40 semanas del año escolar olvidando la situación anómala que vive el país. Ante la imposición del periodo vacacional decretado por el Gobierno Nacional, instamos al Magisterio y directivos docentes no cumplir funciones propias de su quehacer pedagógico, laboral y administrativo durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 19 de abril. Frente al tema de la salud, hemos venido haciendo seguimiento, pero al mismo tiempo exigiéndole a la Unión Temporal, FOSCAL-CU y Fundación Preventiva el cumplimiento del contrato de prestación del servicio de salud, los cuales son totalmente ineficientes y precarios en todo el departamento, justificando su desatención en la emergencia generada por la proliferación del virus COVID-19. Por eso exigimos que las citas de control con especialistas y medicamentos y cirugía se continúen realizando. Sea esta la oportunidad de llamar a cerrar filas en torno a la unidad y solidaridad en actitud de fe y esperanza, pero ante todo, en modo de máxima alerta a cualquier pretensión de imponer políticas que menoscaban nuestros derechos. Que sea este el espacio en el impuesto periodo vacacional en el cual cumplimos el confinamiento. Que tengan un feliz resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del Cesar. Un fraterno saludo desde nuestra hermosa ciudad Valledupar a todos los maestros de Colombia y en especial los del Departamento del Cesar. Brindo un saludo cordial además a hombres y mujeres de la región de Tierra Nueva que trabajan incansablemente por traer productos de primera necesidad. Productos del campo a la ciudad en esta época de cuarentena. Gracias por su incansable labor. En casa y cumpliendo las recomendaciones de las autoridades del gobierno para enfrentar esta crisis del COVID-19, 19. Decirle en esta oportunidad a los maestros que nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y nuestra Asociación Educadores del Cesar, Aducesar, siguen liderando, dando el frente a las diferentes problemáticas. Indudablemente, crecen los problemas para los maestros con las medidas adoptadas. El gobierno nacional expidió el decreto 444 del 21 de marzo del 2020. Donde se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias. Estos recursos para las emergencias serán administrados por la Dirección de Crédito Público y Ministerio de Hacienda. Son recursos financieros de las entidades territoriales y recursos de regalía. Y lo que más nos preocupa es que serán administrados por el ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla, aquel personaje que, entre otros tiempos, otros años, ha hecho malos negocios con las platas de los colombianos. Este señor no es prenda de garantía para que administre hasta el 80% de los recursos ahorrados en estos fondos. Además, nos preocupa que el gobierno, en el mismo decreto, no es claro la forma como devolverá al FOMPED estos recursos. Recursos que se les estarían entregando, entre otras, a los grandes bancos y empresas privadas para su fortalecimiento. No estamos de acuerdo con estas medidas que indudablemente traerían más problemas a los trabajadores. Y por eso es que se le hace el llamado al gobierno que modifique este decreto, porque es un atentado contra el pueblo colombiano. Hago además la denuncia pública y el llamado es al señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, al señor alcalde Melo Castro, a la Secretaría de Educación del Departamento y Municipio de Valladupar que se apersonen de los maestros pensionados en esta época de pandemia, los que hoy llevan dos meses sin cobro de sus salarios por la falta de responsabilidad de los funcionarios, de la Fundación Médico Preventiva y la FIDU Previsora, que hoy no responden y se tiran la pelota para no pagarle a los maestros pensionados. Es injusto. Ellos han dado todo, la vida, su trabajo, por salir adelante y hoy en un momento de crisis no se les atienda, no se les pague. Vamos a ayudarlos ante esta dificultad que atraviesan los pensionados. También como líder y directiva sindical es nuestra voz de solidaridad con las mujeres del Departamento del César que por esta cuarentena o fase de mitigación vienen siendo vulnerados sus derechos. En esta cuarentena nacional han sido atacadas, maltratadas, violentadas. El porcentaje es escandaloso, el porcentaje de violencia intrafamiliar es del 73% en todo el país. El llamado es a que denuncien los atropellos en la línea 123 cuando se encuentren en peligro para que las autoridades les brinden protección inmediata. Exijamos garantías del derecho por parte del gobierno a tener una vida digna, libre de violencia para todas las mujeres, compañeros maestros, comunidad en general. Con fe en Dios, pedagogía, respeto y mucha sabiduría saldremos adelante enfrentando esta pandemia. Mantén la distancia, lávate las manos, esto nos ayudará. Muchas gracias por su atención. Les habla Milet Cadena Dita. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La actualidad es laboral, la presenta un directivo de la CUT. Con la llegada de la pandemia del coronavirus a nuestro país, la crisis económica, social y política en la cual nos desenvolvíamos y demostrada extraordinariamente por la movilización del pasado 21 de noviembre, se ha recrudecido. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional ya han confirmado que evidentemente el mundo ha entrado en recesión y las autoridades nacionales también lo han venido configurando, diciendo que evidentemente Colombia prácticamente está en recesión y de tal manera que las variables económicas que se van a presentar hacia el futuro van a ser de disminución en la actividad económica. La situación del coronavirus, especialmente determinada por las medidas para poder enfrentarlos y muy especialmente la del confinamiento, traen aparejadas desafortunadamente una serie de situaciones muy difíciles que profundizan la precarización de la población en general. La pandemia del coronavirus va a tener un pico en su momento de la propagación. Todas las medidas que se han venido tomando tratan exactamente de que ese pico no sea tan agudo como ha sido en Italia, en España y ahora en Estados Unidos. Duque en esto se ha equivocado porque ha tomado medidas muy tardías. No cerró el aeropuerto y la cuarentena la decretó solamente después de que un movimiento de gobiernos locales, especialmente encabezada por la alcaldesa de Bogotá, lo obligó prácticamente a tomarla. Pero el interés de él está más próximo siempre a lo que ha venido diciendo Trump y que ya está pagando las consecuencias de una errática decisión al respecto han estado siempre por defender al gran empresarial, al gran capital y no defender la salud y los ingresos de los trabajadores. Veamos esta situación en concreto. En términos de la salud, el gobierno hasta ahora no ha destinado más de 1,5 billones de pesos para atender las ingentes necesidades que en materia de salud se van a requerir tanto en infraestructura, en camas, en unidades de cuidados intensivos, en respiradores artificiales, etcétera, medicamentos, personal médico. No ha destinado suficientes recursos para atender ese momento crítico del cual se habla en el punto más alto de la propagación del virus que es donde vamos a tener las mayores dificultades y que repito, por la experiencia internacional, si no se hacen oportunamente, vamos a tener una cantidad desafortunadamente de muertos y que como todos sabemos van a ser exactamente en los adultos mayores. Entonces hay una situación de precariedad muy grande en salud que el gobierno no ha previsto. Hoy el gobierno debería de una vez decretar una medida encaminada a apropiarse de toda la infraestructura hospitalaria del país, privada por supuesto, como ya se ha hecho en Italia, para poder atender esta crisis de la pandemia y esos momentos críticos. Sin embargo, lo no ha hecho. Sigue pensando en mantenerle los negocios a las EPS privadas. Y el otro tema es el de los derechos laborales y sociales. Lo que requiere es, en esta época de coronavirus, además de la salud, la población lo que reclama es ingresos para poder atender el confinamiento. De resto sería una cuarentena con hambre y esa sería una situación muy lamentable para la población. Dentro del sector formal de los trabajadores, unos 8 millones de colombianos, todo hace presagiar si nos atendemos a los criterios de EF de Desarrollo, que por lo menos se va a duplicar el desempleo en el país. Es decir, 3 millones de esos 8 millones que hoy tienen un contrato formal, bien podrían estar perdiendo el empleo. Y ha habido despidos y licencias no remuneradas y suspensión de contratos y reducción de salarios y vacaciones en confinamiento. Todas medidas de los empresarios para lo cual la autoridad laboral al respecto ha sido cómplice de todas esas medidas. A pesar de que diga que él no ha autorizado ningún despido. Pero eso no pasa de ser simple y llanamente para la galería. Entonces, esa cantidad de trabajadores está perdiendo sus ingresos. No va a tener cómo llevar ningún recurso a su casa. Y por tal motivo el confinamiento va a ser con hambre. Y adicionalmente están los informales. 15 millones de informales hay en Colombia. Esta es una sociedad económicamente muy atrasada en términos laborales y el desarrollo de sus fuerzas productivas. Esos 15 millones de informales han perdido la calle para poder buscar un ingreso. Y lo han perdido por el confinamiento. De tal manera que hoy lo que tenemos es grandes cantidades de la población que no tienen cómo pasar esta cuarentena. Y frente a eso entonces, lo que hay que exigir del gobierno que disponga de los recursos tanto para la salud como para el confinamiento. Es decir, para los ingresos de los trabajadores. Nosotros creemos que por lo menos para esos informales y para todos estos que están perdiendo el empleo, el Estado debería proveer inmediatamente el equivalente a una renta básica de un salario mínimo mensual mientras dure la pandemia. Así lo han hecho otros países como Italia, como España y como Estados Unidos. Y aquí también se requiere esa medida. De resto, estaremos simple y llanamente presionando si el gobierno no atiende estos reclamos y verdaderamente se pone a tono una situación de un fuerte estallido social. Bueno, esta es la situación, privilegios para los empresarios y desafortunadamente desatención para la inmensa mayoría de la población. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. Desde este espacio, en nombre de Renovación Magisterial, me permite enviar un saludo solidario a toda la comunidad educativa del Departamento del Cesar y el municipio de Valledupar. Teniendo en cuenta los momentos difíciles que la humanidad entera está afrontando producto de la propagación y contagio del coronavirus, el cual ha obligado a la parálisis general del desarrollo normal de la humanidad, incluyendo a nuestro país, convirtiéndose esta situación en un caos. Entre ellos, el aislamiento social, el cual ha sido una herramienta ordenada por los gobernantes como alternativa para contener la propagación de la pandemia. Ante esta circunstancia, como docente, nos corresponde asumir una postura de aceptación en medio de muchas vicisitudes que nos permita tener la capacidad de afrontar de la mejor manera esta etapa de la que la vida nos ha interpuesto en estos momentos al lado de nuestro núcleo familiar. Como también es importante poner a disposición de nuestros padres de familia y nuestros estudiantes los servicios como orientadores, como consejeros, como formadores, en los momentos que ellos lo requieren. Es así como invito a que todos asumamos esta actitud de apoyo. A los padres de familia quiero enviarles un mensaje que en medio de las dificultades que estamos padeciendo es tratar de buscar o mantener el equilibrio y el desarrollo de la vida. Por ello, se requiere asumir una actitud positiva frente al confinamiento que nos permita estos días nos permita compartir con nuestros hijos y que también sea la oportunidad para reflexionar respecto al rol que hemos asumido como padres de familia para tener la capacidad de reconocer dónde están nuestras falencias, errores, vacíos y esto a su vez nos permite encontrar un punto de equilibrio que nos pueda ayudar a educar a nuestros hijos bajo los preceptos del concepto de la familia, de lo que es la familia. Como padres de familia estamos llamados a generar ambientes de tranquilidad que permitan el fortalecimiento de la unión familiar empezando por la sana convivencia a través de las prácticas de pautas de crianza adecuadas basadas en principios y valores y de esta manera permitir a sus hijos cambiar o mejorar sus comportamientos y actitudes en su diario vivir en cualquier escenario en que se le toque desenvolverse. A nuestros estudiantes les invitamos a aprovechar estas vacaciones forzosas de manera motivadora, responsable, asertiva y visionaria teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Comprender la realidad de lo que está afrontando, de lo que se está afrontando de manera clara, concreta y responsable. Para ello es necesario que interactúen entre el núcleo familiar presente sobre esta situación. También los invitamos a que debes organizar con tu padre una rutina diaria de actividades. Esto nos va a permitir mantenernos activos y al mismo tiempo adquirir disciplina y responsabilidad. Mantener una actitud positiva, manténgase ocupado constantemente en actividades que le ayuden a tener estabilidad emocional y crecimiento personal adecuado. También aprender a manejar buenas relaciones con el resto de su familia, ser claro, sincero, espontáneo, comprensivo y tener aceptación y manejar autocontrol son aspectos fundamentales para mantener la arnomonía y la convivencia sana. Dedique mínimo dos horas diarias al estudio, a la lectura, a la investigación, a repasar las clases. Eso te ayudará a mejorar tu rendimiento académico. También es necesario, por último, la importancia que tengas presente la importancia y la responsabilidad de un uso adecuado de las tecnologías. Se convierte esto en una herramienta fundamental para el desarrollo y éxito de tu vida formativa, educación y laboral. Así debe ser. Recuerda, para conservar mi vida, tu vida y la de tus familiares y todas las demás personas que te rodean debes de quedarte en casa. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentadas por un directivo de FECODE. Bueno, un saludo a todo el magisterio del Cesar, a la comunidad educativa y por supuesto a la mesa de trabajo bajo la orientación de nuestro periodista Santiago Marmolejo y el equipo de renovación liderado por nuestra compañera Milet Cadena, Secretaria General de Odecesar. Bueno, ante la demoledora realidad pues, emergencia educativa. Desde hace diez años empezamos a plantear la necesidad de una emergencia educativa por dos razones. La primera, como respuesta a los estragos del enorme recorte de recursos a través de dos regresivas reformas constitucionales en 2001 y 2007 impuestas por los excesivos gobiernos neoliberales. La segunda, buscaba acertar con mayor previsión en el destino los recursos asignados por los gobiernos alternativos, en este momento el de Bogotá. Ya para entonces las consecuencias de los actos legislativos constituían un verdadero atentado contra el derecho a la nación a apropiarse y generar conocimiento más avanzado que garantizar el desarrollo del país y el bienestar de la población. Esa es la razón de ser de los sistemas educativos y de ciencia y tecnología. Pero sobre todo, esas reformas regresivas se convirtieron en una enorme agresión contra los niños, niñas y jóvenes de Colombia al profundizarse la existencia de dos tipos de educación en el país, una en condiciones dignas para que destruyesan recursos y otra en circunstancias adversas para los colegios oficiales. Nosotros creemos que ese recorte alcanzó 348 billones de pesos en el sistema de participaciones en educación, salud, agua potable y saneamiento básico para los 1.103 municipios del país, de los cuales 191.6 billones se retiraron a educación en los últimos 18 años, tuvo estas consecuencias y otras que por razones de tiempo no alcanzamos a manifestar y reiteramos, nos dejó un estado de enorme indefensión frente a la pandemia. Parte sustancial de la emergencia educativa exige el gobierno que cumpla el principal acuerdo con el Estado por PECODE en 2019, es decir, la inundable reforma constitucional para aumentar de manera real y progresiva la financiación estatal adecuada para materializar los derechos mencionados. Esperamos, creemos que lo que hace el gobierno en este momento es tratar de aprovechar la pandemia para evadir esta reforma constitucional que hoy más que nunca es necesaria y urgente. A esta emergencia educativa que hemos solicitado por mucho tiempo, se le suma hoy una de carácter pedagógico. El aislamiento constituye la principal forma de mitigar el avance del COVID-19 y luego la vida escolar presencial volverá durante el segundo semestre en el mejor de los casos. Por ello, causa asombro que al Ministerio de Educación lo desvele convertir la cuarentena en vacaciones y presionar a las entidades territoriales. La situación de salud pública impone acciones de mayor alcance que esas. También es recomendable no sobredimensionar las orientaciones con base en el trabajo virtual, como si estuviéramos en el primer mundo. La ministra de las TIC en su informe del 1 de abril del 2019, reconoció que 20 millones de personas en Colombia no tienen internet fijo de banda ancha, que es el que sirve para bajar la información y que no se quede colgada. Perú contaba ya con 64 conexiones por cada 100 habitantes, mientras que Bolivia llegaba a 76 y Colombia a estos de 50 por cada 100. En otras palabras, casi todas las economías latinoamericanas, Jamaica, Venezuela, Ecuador, México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, entre otras, superan a Colombia en este estado. También es ilógico e irreal realizar comunicación telefónica entre todos los profesores, estudiantes, madre y padres de familia, por el solo hecho de ordenarlos en algunas normas, ya sea por la cantidad de integrantes de la comunidad educativa, deben ser atendidos y o por las limitaciones en minutos que dan. Aprovechar la virtualidad donde se puede, fortalecer la presencia directa del Estado en las TIC, y exigir a las multinacionales del sector apoyar los procesos educativos mediante gratuidad, así sea temporal, para retribuir en algo sus altas tarifas, y sobre todo ante las circunstancias, hay que acudir a la impresión masiva de materiales educativos, los cuales ya están diseñados, y hacerlo llegar a las zonas rurales y urbanas. A la vez, utilizar las franjas en televisión y radio para presentación de contenidos y respuestas a las tareas con horarios establecidos y con grados escolares. Es necesario precisar que no es posible desarrollar todos los contenidos ni las actividades que se realizan presencialmente. Tampoco pretender que logremos compensar el cierre de los colegios con un sinnúmero de acciones que no pueden reemplazar la escuela abierta ni la función social de la misma, pero que por el contrario pueden terminar agravando la sobrecarga laboral y deteriorando aún más la salud mental tan necesaria en estos momentos de aislamiento para estudiantes, padres, madres, docentes, docentes orientadores, docentes directivos y trabajadores administrativos. También por ello es tan importante la organización y el respeto de los tiempos destinados a la actividad familiar o escolar en casa. Centremos en lo esencial y sobre todo en los conocimientos que contribuyan a comprender desde diferentes áreas, disciplinas y ciencias la dimensión de la pandemia y las alternativas de solución. Hablar de la preservación de la especie, por ejemplo, es imperativo. Es más, sería una necesidad no abordarlo desde el punto de vista académico y humano. Los educadores estamos buscando alternativas pedagógicas en medio de la adversidad, que ha sido la constante de nuestra labor. Pero el gobierno debe dejar esa paquidermia que desprotege a la comunidad educativa, tal como se evidenció cuando pretendió mantener la actividad escolar presencial, poniendo en riesgo la vida. El ministerio debe entender que la angustia a la hora no reside en la modificación del calendario académico, sino en la demoradora realidad que obliga a enfrentar la pandemia, garantizando la vida con una cuarentena en condiciones dignas en salud y alimentación, como también las que requiere la labor pedárica para todos. A la vez, proceder a declararse en emergencia educativa destinando los recursos suficientes, respetando los acuerdos con FECODE, buscando consensos con las entidades territoriales y el sector educativo, como también reconociendo el papel de los gobiernos escolares en la determinación del rumbo académico. La población mundial no solamente clama hoy para que se priorice la vida sobre la economía, sino que exige que la salud y la educación nunca jamás vuelvan a ser privatizadas ni tampoco sustraídos sus recursos. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención.